Bienvenidos amantes del freestyle a un nuevo vídeo, una vez más aquí en mi canal Y en el día de hoy vamos directamente a reaccionar a las semifinales y a la final del buen evento que está siendo el de MiralwenRap Buen evento de MiralwenRap, nada de lo que me salen las barras o las de este Distrito 8 La Almozara Vamos con las semis, vamos con ese nocre cabrón y menak vs gong y luego a la final Así que ya vamos en el tramo último de estas batallas que están siendo eventazo, dentro vídeo M-M-K-N-K-M-K, la primera semifinal que vemos, luego vamos al nocre cabrón Mira para allá, hace ciberneticcord por el tener uno CHEM 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 3, 2, 1, tiempo Oiga, yo ya sé qué pasa lo que pasa va a ganar, me ha quedado porque contigo la gente está motivado Me ha ajustado esa cara tan enchichada Loco, que no FMS, que esto es mirar No sé quién es de algún caer, no lo conozco, eh Pero de primera, con la primera intervención Me ha sorprendido para bien Sé que tampoco relaja Pero igual lo que tú digas, me saco ventaja Yo no te hablo ni de nada de lo que yo he fumado Pero como mucho, 21 gramos y de tu alma Loco, calma Que si no te van a calmar Mis frases te lo harán sana Dime lo que pasa Muy bien rapeado, eh A ver Kevin, estos comentarios estoy un poco hasta la polla ¿Es un eventazo porque es en España o en serio si es un eventazo? Vamos a ver Me suda la polla la nacionalidad, ¿entiendes? O sea, ya llega un momento que creo que no debería ni contestar estas cosas Pero, chavales Creo que ya he demostrado suficientemente muchas veces El por qué me da igual la nacionalidad y que lo del nacionalista Lo habéis convertido en un puto meme irreal Me da igual que esto sea en España o en Chile Que en donde sea Hacen nada reaccionamos a las mejores rimas de Edem Y para mí es un underground súper rico, súper bello Y súper extendido, ¿no? El de Chile Entonces, bueno Si queréis seguir pensando que me guío por la nacionalidad de Silapanderas Pues seguir siendo unos NPCs Porque directamente son argumentos de NPCs Soy más bueno que todos Y ahora si este chaval se va a hacer el loco Que tenga buen estilo, no esté listo, este tonto Pero te lo reconoce porque no eres otro ¿Eh? ¿Qué pasa, broda? A mí no me pongas cara en plan de esta bronca Si fuesen mías tus frases serían locas La diferencia, tú menos yo nunca Que buen cierre No le han gritado nada para el minutazo que se ha marcado, ¿eh? Ojo el boca, ¿eh? Dispara el presidente Quieres venir a por mí Tú rapeas por tu gente Me está tirando de famoso este Esto no es FMS Ese diferencial al que tengo enfrente ¿Qué me estás contando, mi primo? A mí me vas a hablar de Ander He recorrido el 87% de los parques Vuelvete al Valorant Ya te harás grande Puto gilipollas A mí de fama Esa mierda la que duerme en mi cama Yo soy una roca Cuando tú rapeas Sanax Échate Sanex Que te huele la boca a mierda A polla y a pensada ¿Lo entiendes o no, pana? Haces así, te ríe todas las gradas Si te enseño lo que guardo Me ibas a cambiar la cara ¡Payaso! Pongo cara al sol Eres un fracaso Tengo el frasco lleno Pero paso Medio vacío Te estoy viendo el vaso Y encima En este evento Te estás poniendo así Con un enfrentamiento Me recuerdas a mí hace dos años Y hablaremos cuando pase el tiempo Para mí hago superior con Kamena Ahora mismo Uy, uy, uy Esta base parece Rockstar Dale, me da los caras Yo cuando rapeas Suena Chuboffer Yo soy tu fan Soy tu chopper Soy tu profe ¿Qué me estás contando? Que yo no te envidio Llevas mucho tiempo rapeando Y conoce al pibi de vídeos Venga Vete pa' otro sitio No lo ves así No tienes el aliento limpio La verdad es que no es por el cuerpo ni na' Pero cada vez que rapeas Me quiero tirar pa' atrás ¿Por qué será? ¿Por lo que escupes? Yo gorro Aunque flow de tu fe Me voy a ir con un panamera A Panamá Ya llamaré a mamá Cuando vuelva Venga Cerda ¿Quieres que te pague Las vacaciones? ¿O que te compre Otros pantalones? Si yo rapeo Tú duermes entre cartones Yo hago minutos Tú haces patrones A tomar por culo Respecto un patronium Un guardi, un leviosa ¿Quieres un balión? Preciosa Me gusta el test patrosa Me un test la esposa A tomar por culo Lo estoy haciendo de forma masiva Siempre estoy arriba Mi hardcore aumenta No soy mena Soy el IVA Calma, calma No te vienes ni heli Te falta mucho loco Pa' alcanzar mi cáliz Desde que tú me vas a comprar la ropa Claro loco Lo que te sobra Si te da JD ¿Qué vas a hacer? No tienes nivel Y a nadie te piensas Que tú tienes algo que hacer Y es diferente loco Tú vives por el rap Yo no vivo por esto Pero esto me da el placer Necesario Para poder decir que Yo también he salido del barrio Has recorrido 80% De los parques Y en el 80% Has hecho lamentable Loco Sígueme la pista Y después a freestyle Lo que enamora con frases A mí me da igual Lo que haces con tu freestyle Pelele Level galacticista Desde el cable Falten ¿Qué quieres hacer? Claro que al final Para lenta Y si las rimas del Menak Las dijera Gonca En todas rondas Sería una mierda ¿Qué te pasa hermano? No tocará Ya te estás picando Antes tú no me estabas Criticando Ahora criticate a ti mismo Por mover las manos Ahora le da la vuelta a Menak Y aquí se cae Aquí se cae Gonca Pero tiene cositas Me ha sorprendido No lo conocía ¿Hay otra ronda más? Puede tener chance aún Gracias Enrique Quiero retrontero no crack Tengo retroalimentarles Sí Para poder sacarte Sí Hago lo que hago Por mis partes Sé que tu cuerpo Es muy grande Pero te daré de golpes Hasta que pueda matarte Junto a parte Cálmate Vete pa otro parque Loco cállate Que yo vivo del R.A.P Recuerda esta frase Ahora gano por lo que gané Tú no vives del R.A.P Tú vives del freestyle Donde te tira un pedico Chica más de 10.000 visitas La perfección no es la misma Pero en caso de tu ojo Si es distinta Es distinta Es distinta Subwoofer Capuchas Gorras y cintas Gorras y cintas Lo que pasa es que los seguratas No dejan entrar con las pintas Por las pintas En caso da igual Porque a ti te falta cinta Pero no hablo de correr Sino de grabo el poder Que sí que te otorga el freestyle Linda ¿Cuántas veces te la habían dicho? Gonca Es que desde que la chupas suenas Ronca Mejor que te vayas Porque eres ronda Ronda Yo soy un debate Es el mismo que te habla Que cierranse de mate Gonca ¿Cuántas veces te ha tirado de Wonka? Pues mucho Pero todos repiten el chocolate ¿Qué es el chocolate? ¿Qué es el chocolate? ¿Qué es el chocolate? Eso es un problema Ahora mete el flow Que le había metido el menac Otra vez Que se repite la escena Estoy orgulloso de ti Porque creo escuela Con el lado Ponle pausa Que te voy a asustar Un tonto en el log Le dijo puto a mi madre Y con mi madre Necesamente Vale Matthew Cuando Cuando la hayas matado Me avisas Grande bro Espero que la hayas matado Te echaron de la sala Seguro que el máximo este Sí le han empezado Sí Pues con la gran maraca Vais a insultar a mi mamá ¿Queréis que te caiga en la casa? Te saques la chucha Tu madre Pingüino Tú loco Tú no eras que representabas Tanto el copo Si esto no tiene escuelas Y tú no eres el profesor No soy el profesor Soy el rey de los profesores El más cabrón de los cabrones Tú dedícate a OnlyFan Brothers Porque mi rap OnlyFactores ¡WOOOOOO! Qué loco Nada, dale Vamos ahora con la otra semifinal No crees cabrón Dale para ahí Vamos Una manita arriba ¿O qué? ¡Eeeeh! 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 Me meto a lowlet Escucho de la osa con los rounders Sí, hermano en una tiny desk Escribiéndome un tip O pompeándome a la vez Tengo que toser Lo siento Tengo que morir Poder beber y comer Entonces envejecer Beber desde verger Hasta no verme bien Ver ¡Ah! Hermano, a mí me gusta rapear Con la gente de verdad Que lo siente sin la ansiedad ¡Ah! La gente tiene mucha presión Peor fue lo mío con la depresión Fue una bala en la diana Y una decisión Una mirada con mi madre Con más convicción Era una decisión Eh Seguir por esa línea O dejar la adicción Me enganché a la adicción Sí Sonando como en el micro Escupiendo los miedos al rode Buen minuto de la peada Sabiendo que la depresión me come Mirando al cielo Esperando tiempos mejores No es por nada chat Pero acabo de caer Creo que seré uno de los tíos Que más batallas Consume de lejos De toda España No me atrevería a decir A nivel internacional Porque habrá mucho friki Por ahí suelto Viendo batallas Pero bro A convertirse esto En mi trabajo Al final Si antes veía muchas batallas Ahora veo el doble Pero de lejos O sea Párate a pensar Al final Eso es un plus Es un valor añadido El ver tantas batallas Tantas rimas Y tal O sea También Juega un poco en mi contra Porque es como que Prácticamente lo he visto todo Pero si te Si te paras a pensar Ya Yo veo todas las recopilaciones Ya Pero es que yo me veo Eventos enteros ¿Entiendes? Me veo Me veo eventos enteros Me veo batallas Que la gente no ve De parque De Esto Esto no lo relaciona Esto no lo relaciona a nadie ¿Sabes? No te cansas Bueno Pregúntale a Maldini Si se cansa de ver un Nigeria Versus Guinea Ecuatorial De fútbol femenino ¿No? Al final Entre mi trabajo Y algo que veo de fuera Las batallas que organizo Esto y lo otro Como que veo mucho más freestyle Que el promedio ¿Sabes? Entonces eso en cierto modo ¿Sabéis a quién le escuché esto decirlo? Y caí en cuenta Gracias Mario por el Prime Lo que me ha venido ahora a la mente Esto lo dijo Raju en su día Te podéis decir del Quesada Lo que queráis Y pensar lo que queráis Pero el Quesada tiene que ser Uno de los tíos de España Que más sabe de freestyle Porque es el tío que más batallas ve De todo el país Y probablemente así es Y probablemente así es Porque es que me veo No solo lo mediático Sino lo que va más allá Ayer Blond dijo lo mismo ¿El qué? Entonces Nada Simplemente pues Me acaba de venir Reaccionando este minuto Tío Porque el Nocre por ejemplo Creo que es Uno de los tíos más infraloros de España Que está en un momento muy dulce Y nadie habla de ello Nadie habla de ello Y Nocre a día de hoy Es uno de los tíos Del underground Que a lo mejor en uno o dos años Lo tenéis en FMS Está inincrechiendo Y en un momento Súper, súper, súper dulce Súper bestia ¿Sabes? Ya bro, pero del país Debe haber mucha gente Más friki No lo sé Al menos de analistas Al menos en España Incluso de gente Que sigue batallas Y es fan Porque al final El fan o el fanático promedio Creo que ve mucho mediático Ve mucho FMS Ve mucha Red Bull Pero ya Ve gold level Si acaso ¿Entendéis? O sea El fan promedio De batallas Que ve batallas De por sí Creo que ve Gold level Red Bull Y FMS ¿Ok? Y ve la FMS De su país Si acaso No la de todos los países A no ser Que por ejemplo Yo la reacción Y la veáis conmigo No creo que a lo mejor Un español vea una de Chile Y no creo que por ejemplo Un mech se aviese La de Perú ¿Entendéis? A no ser que sean fans míos Y por ende A raíz mía La vean Porque quieren ver mi reacción ¿Entendéis? Entonces Digamos que está el nivel De la gente Que ve por su lado FMS Red Bull Y gold level Luego está la gente Que va un paso más allá Y ya ve hasta las reacciones Evidentemente Nos hemos saltado un paso ¿No? Que serían los tíos Que solo ven recopilaciones Y mejores rimas ¿No? Y luego ya están Los que ven prácticamente todo Pues dentro de esa gente Que ve prácticamente todo Yo es que lo veo Todo hermano Veo hasta cosas de países Que no tienen un desarrollo De la escena local Tan grande Como puede ser Paraguay Con Argon No sé Cosas como de Hemos visto incluso De Uruguay Hemos visto de Guatemala Hemos visto de Bolivia Hemos visto de Guinea Ecuatorial O sea Es que son cosas muy ¿Sabes? Ya que No te los ve cualquiera ¿No? Y evidentemente en España Me veo prácticamente todo BDM Gold Battles Street Warriors Cosas que ni puntúan Para rango Mira el buen rap ahora Entonces quería Quería comentarlo Porque joder He caído ahora De decir Wow bro O sea Creo que también Este es un poco Un argumento Y una exposición De no puedes Estar Reprochándome Que no sé nada De batallas Cuando me paso Prácticamente La totalidad De los días del año Viendo batallas Organizando batallas Estando de host Votando batallas Reaccionando batallas Y haciendo pila de cosas En las batallas Creo que ya Ese argumento Ha quedado bastante obsoleto Es decir No es que no entienden Nada de esto Hombre brother Si ya veía batallas Antes de por sí Y ahora estos dos años De creación de contenido A nivel mediático De batallas Me hace que vea El triple de batallas Que ya veía Que no eran pocas Y dando visibilidad A las competencias Eso siempre Eso siempre Por eso la patea Es que más me gusta El underground Siempre lo he dicho Entonces bueno Fíjate Mira Haciendo un vídeo Dentro de otro propio vídeo Que va para el canal secundario Nada Es que de loco Soy una máquina Venga Seguimos con la relación ¡Eso! ¡Bajo el minuto de cabrón! Estar con el nocle Me hace estar contento Recuerdo irme con el de concierto A mi exnovia La llaman Anabel Se ha tirado más de un mes Teniendo al demonio dentro Yo sé lo que digo Estoy mal con el resto Pero contento conmigo Y el freestyle Es como masturbarme Medio dormido Gratificante y aburrido A veces no sé lo que hago A veces cuantas Tampoco sé lo que hago Tenía un ojo vago Y se me ha extendido el cuerpo Ahora respiro Aunque parece que estoy muerto Tengo un cuervo En las cuencas Mirando hacia Cuenca Pa' ver ese pueblo Dice que es bonito Que está al cuadro del grito Pero yo ya no grito Porque me da grima verlo Madre mía Que patrón Supongo que es mi culpa Humor recién exprimido Y sin pulpa No es de naranja Ni hay movimiento Tetrapléjicos Metiós en una tumba De cunda Con franco Que minutazo Me suena medio preparada Pero quizás sea mi error Completamente es tu error Este tío hace 100% freestyle real A unos niveles Exagerados Tiene precedentes Que la avalan Y hazme caso Este minuto es Es puro frío hermano Además se nota Por como Iley desarrolla Si os fijáis Aquí se nota Que es 100% improvisación Este es cabrón O sea aquí Este patrón Este patrón Mira Deja la terminación Muerto Tengo un cuervo Y dice cuervo Cuervo el dicho Las cuencas ¿No? Cria cuervos Y te sacarán ojos De las cuencas En las cuencas Mirando hacia cuenca Mirando hacia cuenca Pa' ver ese pueblo Pa' ver ese pueblo Ahí tienen la terminación bro Termina con muertos Y hace el AB De métricas De Muertos Cuervos Cuencas Cuenca Pueblo Esto se nota Que es 100% improvisación ¿Entiendes? Dice que es bonito Que está el cuadro del grito Pero yo ya no grito Porque me da grima verto Broder Este patrón es excepcional Además luego como Iley Y como sigue hermano Es excepcional Este minuto O sea muy bueno Y este patrón en especial Supongo que es mi culpa Fumo recién exprimido Y sin pulpa Y además mira como Iley Con la coherencia Es que esto es free bro O sea Habla de muertos Se va a A cuervos Hila con cuenca Cuenca De cuenca del pueblo Pueblo Le dice que da grima verlo Y dice bueno Supongo que es mi culpa En la primera barra Ahí se ve hermano En las primeras barras Es donde se ve bro Verdaderamente Si ya me lo vi Y habla de pulpa Y te dice No es de naranja Ni hay movimiento Por movimiento naranja O sea es que esto es 100% freestyle bro Es exprimido Y sin pulpa No es de naranja Ni hay movimiento De traslégicos Metíos en una tumba De cunda con franco Con tantos saltos Y una cabeza de goma Potando ¿A que no tiene sentido? Pues más de uno ha pensado Que si lo tiene Muy superior Ese minuto de cabrón Al de Nocre Vamos a ver Que más tiene que ofrecer Pasón Pasón No puedo separarnos Pocos y semen Mis vanas son Como un cuadro abstracto Pocos lo entienden Y los que lo entienden Deben de estar enfermos Deben depender De dejar de vender Y de no poner cuernos Y si los pongo Bueno es mi culpa Mil disculpas Pero volvería a hacerlo Lo siento Que soy mala persona Hay personas cerca a mí Que me conocen tanto Que no me perdonan Si algún día de estos Voy a mi lugar natal Acabar haciendo Como el Amazonas Yo no amo a nadie Ni a ninguna zona En general La mitad de mi ciudad le cae mal La otra mitad igual, pero al menos me representa Unos cuentan lo que viven, otros también, pero lo inventan Justo después, intentan cargarles bien a gente Que no entiende lo que habla, como ex de rappers Que se juntan con otros rappers Y a mí los rappers como sus novias No me caen tan bien, no sé por qué es última Yo no crecí, porque el rapper de verdad El resto más o menos, bueno y tan Como Rajoy cuando preguntan por Bárcenas A mí también me caen mal Los raperos que ahora son unos ilusos Como Mariano, porque preparan su discurso Sí, yo con el dedo del cursor Apuntando hacia el francotirador Como un iluso He cambiado de curso, no he cambiado de turno Métele más turbo, mientras que la meto La masturbo, sí, hermano Botellas de bourbon, esa puta Pa' chuparla me ha pedido el turno Sí, son botellas de Jack Daniel Fumando luz que extraen, mientras que cucho Al de nadie, sí, han venido Los aliens, y me han sacado De los bafes, sentado en sofaces Sí, hermano, en la big round Con una personalidad anónima Como un Poe Estoy volviendo a Nueva Delhi Para hacer el RK o en Small Town Sí, sí, cuánto va a pagar El maletín subiendo en Money in the Bank Está cambiando la ansiedad En la depresión con la fricción de la edad La edad medieval Me puede ver medio bien o medio mal Estoy invirtiendo la dualidad Para intentar convertirme en el bien y el mal Muy buen minuto de Nocre también De todas formas sigo viendo mejor a A cabrón que a Nocre Dos, uno, el tiempo Me representa que no conoce nadie Fumando y bebiendo litros con el cárter En manos robando cartera Sacando del hilo de los móviles en Londres Yo sacándolo del hilo del tanga De una stripper a la que le metió dinero El puto Scott y Pippen Un día que estaba mal Y que vació el blister Todos le llamaban loco Pero solo estaba triste Es el puto Scott y Pippen Un va, crack en pipa Mientras que la mete el pipa Sobre la bocina Yo soy Islanda Porque estoy acostumbrado A transmitir mi vida Yo no transmito nada Solo enfermedades De transmisiones sexuales Mi vida es una timba De póker entre narcos Saben cuándo entran No cuándo salen No cuándo salen Igual con mis colegas Somos cien navares Enocle no tiene enfermedades sexuales Siempre le he recomendado protegerse Le dije que se protegiera Pero mentalmente Que la vida era una mierda Me hablaba Checo Pa' que se enamorase Cuando me entendiera Pero la vida es una mierda Y se lo un esclavo bolchevique Vendiendo su meñique en Bosnia Sí, hermano Sí, hermano, qué malo que es la vida Disparan pipas En Bosnia Se cebubina La verdad que no entiendo Sobre Europa Ni tampoco me gusta España Pero sí que sé los niños Que se pasan el tiempo En las minas de su afilandia No, no, no A mí tampoco me gusta España Me liaría un porno con la bandera Por mí puede venir conchera En la mesa amistad y la amistad No entiendo la frontera No entiendo de fronteras La verdad que yo tampoco Entiendo de fronteras ni de ley Me haría una paja en la bandera Y la restregaría sobre el red Sí, sí Yo me haría una paja en la frontera A Hannah Baker en la bañera Sí, esto es la de Nueva Era Es explícito para las quinceañeras Para las quinceañeras Quemando banderas y quimeras Como manifestantes palestinos Primero matan a mis hijos Luego mato a él y me llaman asesino Para mí de cabrón Para mí de cabrón Para mí de cabrón Qué batallón, eh No sé qué han votado No sé qué votan, bro Porque justo hace así Pero para mí de cabrón Nocre está bien Pero cabrón está excelente Bueno, pues nada Vamos a la final Vamos al Menak Nocre Nocre Menak Final del eventazo de Miralbuenrap Dale para allá No joda, bro La ha puesto la del Menak Menet, ¿no? Es esta, ¿no? Pasión no lo hago por dinero Soy como el Michu Soy verdadero Prefiero ser palero que madero Yo lo suelto fresco Hermano, ¿a cuánto lo ofrezco? Mis huevos bien puestos En el primer puesto No me gustan los segundos Ni en el minutero Por eso estoy llenando el puto cenicero Estoy zen como Kaiosama Llévate cuidado cuando mi mano se empuña en la genguirama Sí, esto es el Mera contra el Nocle Una dada oxidada y la espada de Damocles Sí, yo lo suelto bastante guapo Yo lo improviso Yo lo tiro bacano Como le hacen los pelados el padre de Chune No por las batallas que chupan en el YouTube Sí, a mí me la comen varios Más polla mi madre por sus ovarios Que los que me la comen por comentarios Porque de eso en la calle hacen contrarios Luchan de bando, nazis con antifa Un cuerpo en el suelo dibujado con tiza Sí, no hay día donde florecen las rosas Cuando la abuela no tiene sonrisas Mi abuela se perdió como mis dudas ¿Quieres entrar en mis lagunas? Yo tampoco quiero ser madero Esos me las sudan Pero pa' ser un madero a ser un dios Pa' que te suban Tengo clavos en las manos No, son agujeros por lo que me gasté en verano No entiendes cada vez que vengo la clavo Yo no rapeo bacano Rapeo pa' los de atrás Que son los malos Tú lo entiendes van Detrás de la clase Pa' pillar la base Y que no se suban Estoy creando lagunas Porque soy como un Renault Cuando yo entro la grada Sabe que hay gol Aunque yo soy en base Me madurné en alcohol Ahora me follo las bases Y me siento mejor Tienso en mi madre cuando lo hago Y me suena hardcore Escupo donde quiero Y acaba dentro Mi cenicero Estará lleno Y mi pecho entero Yo no tengo alma Llámame surcero Esos números no los quiero No soy una fama No soy un dinero No soy material Soy invisible Mejor no cree Soy Daftman Tengo un dirigible No se puede ver mi flow Es imposible Me olvidé hasta el imperdible Oye le honra a Mucha Mena Que a pesar de donde está Siga bajando al parque Es algo que deberíamos implementar Y cambiar esa cultura Ese chip que tenemos en España Y extrapolar La cultura que tenemos Del underground O que tienen allí Los chilenos Con la ADEM Y toda esta cultura De seguir bajando al parque Pase lo que pase Un saludo para Mateo Que sigan bajando Independientemente De donde se encuentre uno Estaría muy bien O sea creo que le da posibilidad A que la escena evolucione Que otras organizaciones Se den a conocer Que se expandan Que crezcan Que los freestylers De allí De las ciudades De las organizaciones Tengan esa oportunidad mediática Y no se Creo que es un win to win Aunque es un poco Entiendo no Exponerse El bajar al parque Para esta gente Para la gente más top Pero creo que Debemos empezar a pensar Un poco más Como los chilenos En ese sentido Nada Sobre lo de Nocre Creo que está muy bien Para mi Lo llevo diciendo desde hace mucho Está en un momento muy dulce Me dijo que iba a luchar El ascenso Que iba a ir a prácticamente todo Y allá donde va Está diciéndolo Francamente bien Me parece Me parece muy loco Tío lo que hace Muy único Muy diferente Muy oscuro Muy auténtico He venido a hacer rap Que eso es lo que toqué A mí me la suda Porque voy a tope Yo no soy la espada De Damakress Eres filosofista No te les opones No te les opones Voy a tope Saco un nuevo disco Como el Tote Soy King Tate Dentro del Free State A King Bass Dentro del Tekken Patada que es un 6 Un 6 y medio Lo que hago Porque eso va en serio Sabes lo que pasa En el barrio rata Que si va dos Y se le cae en medio Pues lo matan Ciegos combates Golpeando piñatas Niñas en ratas No se pasa a ser colombiana Pa' llevar corbata Porque la dejo cuando quiero Yo no fui rapero Aunque ahora soy batallero He subido al PMH Porque es la que me merezco Mírame la polla Vuela podio mi puesto Es lo que hay Lo que suelto Tú querías sangre Es cierto Querías sangre Pues métete al recuerdo Que el león sabe Cómo huele la sombra del ciervo Yo no tengo Cómo me lo explico En la sangre Dentro de mi organismo Es recibir información Y dar lo mismo Toco el fagot Con mis fagotitos Cómo te lo explico Una tos y cojo el micro Chico Mantén el tipo Contra el equipo El que viene siendo más duro El que coge al guard Que el rapper Y le da por culo Sí Sonando duro Puro y bruto Sí Sí El más puro del instituto El que suena gordo Cuando rapea en el grupo No soy el gordo Soy un violinista astuto Sí Sí No soy el canuto Yo coilo profesor En el instituto Sí Encerrado en el recreo Haciéndome un tres papeles Que ni veo La niebla de Stephen King Mártir Luther King Va a ser mi mártir El día de San Fermín No corren los fermines Pero si el Martín Vaya un molde Yo digo lo sé, Rick Hermano jugando al Quiddix Sí Estoy votando en el parking Mientras Que rapea los rally Mejor no creer Para mí le está ganando a Mena Uy, no creer la nariz Eso era harina Estoy disparando al suelo Sabiendo que acierto Hermano Te la dedico a los muertos Pepe, no me despedí de ti Por falta de tiempo Es que hasta para dar un abrazo Hay que tener talento ¿Lo entiendes? A veces un perdón duele más que un lo siento Más que un lo siento Ajusta el asiento Yo te di un abrazo Y te quiebro los huesos Sí Le saco el externón Para que refleje lo que tiene en su interior Lo que tiene en su interior son astros Lo está sacando Los demás cáridos Claro que me senté en el asiento Y me quité el cinturón Pa' ser tu padrastro Pa' ser mi padrastro Pa' ser mi madrastra Él no cree te caza Fidel Castro Me estoy corriendo la dianastia Por eso esa puta tuvo un orgasmo Claro que soy Fidel Castro La voy a poner otra vez porque me estoy diciendo que el aviso No es cierto Estoy disparando al suelo Sabiendo que acierto Hermano Te la dedico a los muertos Pepe, no me despedí de ti Por falta de tiempo De locos De locos Por eso esa puta tuvo un orgasmo Claro que soy Fidel Castro dentro de la rima ¿Qué hablas de chicas si en tu vida has visto una vagina? Soy Fidel Castro con un puro en la rima Siempre pongo los pies en la oficina Hermano Yo vivo en más de una piba Y me he follado y he tocado su vagina Si no piensas ni lo imaginas Y sin cenar atrás una marca de patrocina Soy una marca que patrocina Es la propia vida Nimo ni sale en la herida Ay que lástima La hiciste correrse por los ojos No es excluir Son lágrimas Son lágrimas de tequila De lo duro que le dicen Tomó una gila Tú eres un campo de flores murchia Y no el rey andila Madre mía De lo duro que le diste Tomó una gila Para ella solo eras una mochila Es más, si te mueres duerme más tranquila Duerme más tranquila Porque no me espera Era bailarina Y se fue con cojera Sí No me la pillan colega Pasa boca manchada Basta corega Basta corega Píntala con mierda Guardo cinco J's en la entrepierna La bailarina se quedó muerta Duerme en una caja Y aquí está la cuerda Sí Hago lo que me apetece Me da igual el veredicto de los jueces Es una bailarina Puerta de cocaína Es el tifu negro El rey andas del jueces Si que soy el jefe del recreo No, los jueces SMS, veo Que vengan raperos que desbloqueo Un abrazo de General Paul Prime Muy buena batalla, muy buena batalla Nocre está excelente, hermano Mena que está bien, pero lo de Nocre no tiene nombre Este tío es buenísimo, brother Y viene a un nivel estratosférico Que a ver subiendo más, increchendo, increchendo A ver si se le da la oportunidad mediática porque a la que pueda la rompe Para mí muy clara de Nocre No rapean nada Si te parece que no rapean nada Ni Merak ni Nocre, brother, déjame decirte que tu idea de rap es cero O sea, no es que ellos no rapeen nada Es que tú no entiendes nada de rap Son cosas distintas, ¿entiendes? Porque es que para empezar la batalla es que a ver son menos rap Pero dentro de lo poco que queda Estos son los más raperos que te puedes echar en cara ¿Cómo que no rapean, hermano? Son los que más rapean What the fuck Hermano, es que hay tanto NPC suelto, tío Me da una rabia estos chavales ¿Cómo vas a decir que no rapean? Puedes decir lo que quieras, que no te gustan, que en su estilo, que no sé qué Que son muy hardcore, lo que tú quieras Pero decir que estos tíos no rapean Es como decir que Messi juega al voleibol ¿Entiendes? Es que si os escucháis desde fuera La gilipolleces que decís a veces Es que si os vierais lo ridículo que quedáis diciendo según qué cosas Con la varilla y la boca antes de decir tonterías Tres votos, una réplica y uno al otro Tenemos campeón Así que quiero el cuento regresiva en 10 O sea, no que me raye, ¿eh? Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡No crees! ¡Bravísimo! ¡Ojo! Batallón Gracias a Miral Buen Rap por organizar esto Ole vuestro huevo, la verdad Que sois una de las mejores organizaciones de España Gracias, Menac, por seguir bajando al parque Y representar la pureza Y a pesar de estar donde estás Que no muchos lo hacen Siga bajando al parque Ole tus huevos Y no, que hermano Eres el futuro de España Te lo he dicho muchas veces Vas a partirla Ahí está, eventazo Hasta aquí llegó el distrito 8 de la almohada de Miral Buen Rap Si os ha gustado tanto como a mí Like, comenta, suscríbete Vente a Twitch A tirarme el premio en la cara Y nos vemos en el siguiente vídeo Se despide Rodrigo Quesada Pa Ye ye